Llegó el ceromonteño es vivir una tradición de ...de nuestro antepasado, de más de 500 años... ...y es mantener el equilibrio de la naturaleza con el hombre. No lo tiene nadie, entonces es una cosa tan arriesgada... ...en nuestro adentro, en nuestra sangre... ...que nacemos yegorizos, los niños nacen yegorizos... ...lo primero que quieren es ir a la marimia con los padres... ...con los abuelos. Para nosotros los marismas, el campo, la naturaleza... ...es una religión, es otra, una forma de vida... ...una forma de identidad. Un orgullo, una responsabilidad también... ...porque lo que quiere tiene que mantenerlo. Nosotros somos yegorizos... ...de vivir en consonancia con la naturaleza... ...con nuestros valores. Es una comunidad, una unión animal con el hombre. ...que para un hombre... ...donde ha vivido... ...lo que te han transmitido tus mayores... ...si no conservas... ...lo demás no tiene importancia en la vida. ...no hay恋os... ...porque...